Cuando los niños no están durmiendo bien, puede ser que al día siguiente les cueste trabajo despertar y salir de la cama. No van a querer levantarse. También puede ser que anden somnolientos, que durante el día se estén quedando dormidos. También puede ocurrir que andes más irritable, que quiere decir que todo te molesta o que no estás de acuerdo con lo que está pasando. También puede ser que durante la escuela estés mucho más activo. A diferencia de los adultos que cuando no duermen bien andan somnolientos y cansados, también en los niños se puede manifestar como mucha energía. Y a veces tú no te das cuenta, pero todos los demás se dan cuenta. A veces eso nos puede ocasionar que durante la escuela nos cueste trabajo poner atención o que no entendamos bien las cosas. Entonces de ahí la importancia en que tú puedas dormir bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!